Muy buenas a todos, ¿qué os estaba antes de las aventuras? Soy Orimucha y estamos en un nuevo capítulo de... Sí creo, ¿eh? Perdón. Vale, hoy Kega tampoco quiere salir de pantalla, está un poco malilla. Así que dale fuerza, dale energía, dale de todo. Y vamos a continuar, por como lo dejemos. Está mirando y justamente era donde yo decía, era en el pantano. Pero en el pantano... A ver, ahora es que no me acuerdo por dónde era. A ver. Vale, dos segundos. Como hemos dicho antes varias veces, a ver, si voy por aquí a armaduras, ya tengo equipado, digamos, lo bueno, ¿no? Correcto. Y aquí, poder del arma, 51. Es decir, significa que he matado 51... Tira, comprébalo ahora. Mira, es muy fácil. Joder. Se lo ha matado Kegi. ¡No! Kegi, por favor. Kegi ha... Kegi ha olvidado. Tienes que estar atento a él. Mira. Ahora ya te voy a tener, te voy a enterar, como te voy a tener, dos más, 53. Me cago. Vale, creo que era por aquí arriba, por el norte. Me cago, tío. ¿Esto qué es? Kegi, Kegi. Gracias por ayudarme. Muchas gracias, amigo mío. Nos has hecho una puta mierda. No sé si es que tengo que matarlo. Mierda, veneno encima, ¿eh? Sale mucho mejor directamente a hacer... Curar, Miyata. ¿Y el antídoto? ¿Para qué veas el antídoto? Pero él tiene esa curación muy débil, ¿eh? Ya, pero bueno, lo sigo curando, Miyata. Curación ahora está en nivel 1. 22. ¿Qué está corriendo, Kegi? ¿Qué está corriendo allí? Y el ha girado, pobrecito. Aceite. No ve el puto veneno, tío. Si veo que dura mucho más, me lo quito ahora. El veneno ya no actúa. Ahí estamos. No ve, Kegi. Entonces, Kegi, como él ha matado más que yo... Porque esos son los enemigos que tú matas, ¿vale? Los enemigos que tú matas. Como él ha matado más que... Me cago en la puta. Ahora sí me lo quito. Es que nada más puedo hacer sin contido esto, tío. Me cago en la puta. Pero bueno. Esto es lo enemigo que tú matas. ¿Vale? Es decir, no es lo que tú quitas. Lo que tú matas. Por lo que si no mata la lanza... Normalmente, ¿ves? El último golpe siempre lo da Kegi. De ahí que él tenga más que yo. Voy a guardar rápidamente. No ve. No ve lo que hemos hecho ahí. El criticazo. Voy a guardar. Como tengo una fecha de... Hola, amigo. Nos quedemos secos, ¿eh? Por culpa de las nuevas armaduras... Y todo eso, ¿eh? Al menos este deja dormir. Y no te mira. Al menos este se queda en la mitad de la habitación y no te mira, tío. Pero es que el otro era flipante, tío. El otro era flipante. Espero que haya descansado. ¿Quieres guardar? No, ahora mismo no. No. De ahí que Kegi tenga... Ahora es que ahora mismo el arma de Kegi está mucho más evolucionada que la mía. Por eso. Porque él... Yo no mato. Él sí. Toma ya. Él mata directamente, el hijo puta. Vale, pues vamos para el pantano. Me cago en la puta. ¡Kegi! Gracias por nada, ¿eh, cabrón? Gracias. Joder. Hay que tener una curación. No vayas tan al límite. Y lo mata a él. ¡Me cago en la puta! Vale. El caso. Pues esto lo mata a él, tío. Ahí sí subo de una puta vez. Joder. 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 Falla, falla, ¿eh? Joder. Toma ya. ¡Eh, eh! Pétalo. Corre, 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 corre. Ahí está. Pétalo. Ya lo tenemos también molizado, ¿eh? Esto es lo que había que hacer, gente. Tenías que pisar el de esto y ya puedes continuar. Es decir, hay que como camino invisible, tío. Pero tú eso, ¿cómo lo adivinas? Quiero decir, si yo eso no lo busco en internet o tú eso no lo... Eso tú cómo sabes que tú pisando una puta anémona... Te va a desbloquear el puto camino, tío. ¡Nenufa! ¿Qué? Has dicho anémona. Eh, eh, me... ¿Y qué? ¡Nenufa! Eh... ¿Hay diferencia? Sí. Anémona es un... Tiene mucho, tiental. Anufa es una hoja. Joder, cobrar. Es que está persiguiendo, ¿eh? Es decir, ya decía yo, yo digo, el pantano primero no puede ser tan corto. Y es por esto. Espera, estaba volviendo. A ver si empiezo yo a matar a gente, ya. Voy a ver... Cómo está mi arma. 68. Ya le queda nada. Ha avanzado bastante. ¡Eh, aquí vale, hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ugh! 40. Ha curado, ¿eh? Siempre cura 40. El pétalo, claro. Sí, sí, el pétalo. Por cierto, yo ya sé lo que hacer cuando me estoy curando. Cuando me estoy curando lo que puedo hacer es directamente cambiar al perro. Porque cuando tú te estás curando, ¿vale? Tú no... No haces nada. Y el perro se queda quieto. Pero ahora ya sé que mientras que me curo le doy al celeste. Cambio al perrito. Y ya está. Uy, menos mal que nos ha envenenado. Menos mal. Es ha que huela el perro. Me cago. Pero es que no hace nada. Yo... A ver, yo no vi tampoco corriendo, voy andando. Yo creo que aquí, aparte, si esto no es jungla, esto yo creo que aquí va a haber poco, ¿eh? Aquí es donde está lo del chile. Toma ya. Y que aquí suba el 10. ¿Cuánto me queda a mí? Para no curarme, digo. Buah, me faltan todavía 700. ¿Qué va? Y aún así me quitan. Me cago en la puta, tío. He utilizado otro pétalo. Hijo de puta, tío. No estoy yendo por arriba ni nada, ¿eh? Ah, toma. Ah. Joder. Es muy rápido. Kegi, ¿qué me lo estaba intentando cargar yo? Coño. Es que joder. A ver, Kegi. Me estás diciendo que yo, mi arma está a nivel 1 y tu puta arma está a nivel... Es que no va a pasar a la mejor vida. Ahora. Es que le quito... Es que le quitan cero, ¿eh? De la defensa que tiene. Y a mí, como yo soy un mierda... Yo no os pongo nada, pero esto tiene pinta de ser un poco grande, ¿eh? Que te ha salido paso y para arriba lo que te ha dicho. Yo no puedo... Ah, mira, sí. Es decir, que necesito matar a las ranas, a ciertas ranas, para desbloquear el camino. Es lo que está diciendo, ¿no? Tengo que... Tengo que hacer... ¿Qué pasa? Ojalá tener que poner a Kegi en modo buscar solo, ¿eh? Bueno, me da igual. Él, él, él... Que destruya a él. No me lo quita, tío. Es que una exageración, ¿eh? Es decir, todo esto es para un puto cofre. Joder. Y seguramente eso... Joder. Es decir, hay que vencer a ciertos enemigos per la invocadora. Hay que vencer a cierto enemigo en ciertos puntos para que... Lo mejor siempre que él dé el primer golpe. Que él dé el primer golpe. Y como él no se los carga... Me los cargo yo. Venga, Kegi. ¿Qué eres tonto, hijo? Es que como yo le doy el primer golpe... Ahí estamos. ¿Cuánto me queda, de verdad, tío? 79. Ya me queda nada. Ahora cojo al perro. De mientras que voy haciendo estos gilipolleces. Porque tarda tanto... Ya después cojo otra vez al humano. Por cierto, me ha curado una pechada, ¿verdad? 51. Entonces lo que hay que matar es las ranas. Las ranas, no las arañas. Las ranas son las que controlan el... Imagino que esto contará también. Venga, Kegi. Que se le ha cargado de algún golpe, tío. Están robando las bajas. Dos partes de arcilla. A ver qué estaba oliendo. Mira, mira, ahí hay el golpe. Mira, aceite. Es que aquí te puede encontrar mucho. Vale, 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 vale. Joder. Joder. No ves lo fácil que estoy encontrando los de estos, ¿eh? No, no, Kegi, Kegi. Tu puta madre, Kegi. ¿Qué ha sido esto? Joder, Kegi. Los mata de un golpe. Me cago en tu madre. Joder, la puta araña. Joder. Joder, la puta araña. Joder, la puta araña. Toma ya Toma ya Vale, esto creo que es para la parte final Estará por aquí seguramente Eh, aquí está Casi seguro, vaya Y a guardar Pero casi seguro que sí ¿Qué es esa cosa que se ve ahí? Es No, un anaconda no, eh De verdad El monstruo del agonio Tío, un anaconda no, tío De verdad, un anaconda no Eh, chico Eche una mano con estas serpientes Se está descontrolando No, tío, no Pero necesito atacar de lejos, eh Es que no tengo nada para atacar de lejos ¿Qué dices? Me quita 28, no Para eso necesito el arma nivel 2 A ver por qué No le puedo pegar, ¿verdad? 17 lo acabas de hacer Eh, ¿ahora qué? Eh, no lo sé Es que lo matas todo el tío Es que le quitan cero Eh, yo de ti me curaba No es por nada No puedes resistir a un solo golpe Ojo ¿Por coño? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo te he grabado ¿Ay ? Ah, vamos con todo el problema. D- Y entonces... ¿Hay que cagarrar la dosis? No. No, no ha sido. Eh. Sí. Uy, die. No, 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 pero no. No, 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 nada, nada. No, nada. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has hecho un bloqueo con el arma? Sí, pues desbloqueas y golpeas, creo, o algo así. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Pero la alza es más fuerte ahora, ¿eh? ¿Sí? No viene a Parisa que le ha metido el oso. Ha sido salir y meterse. ¿El oso? El perro. Esto a gente, no me dan nada. Pero sí, me dan... No, no me dan nada. Vale. No ha sido una buena crítica, ¿eh? Sí. Bueno, vamos, se me acabe la magia. ¿Ya no puedes hacer más magia? Sí puedo, pero el problema no es ese. El problema es que ya llega un momento que la magia se va a acabar. Y esta dentro me da nada, es que ese es el problema. No hay problema. No hay problema, pero no hay problema. ¿Entra? Ah, sí, no hay problema. ¡No te pasa nada, no te pones! ¡No te pones! Ay, ¡es que me da para el acero! ¡Ya, no te pones! Oh, no! Oh, no te pones. ¿Saya que os preguntaba algo? Silvana! Tengo que buscar algo, no te pones. No le pones. Goyos prácticamente encima. No, 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 no... Verás en mi casa. Todos están ahí. Ahora, ¿qué hago? ¡Todo bien! ¡Jo! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! 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 Voy a ver lo que hace la ola de calor. Ah, vale. Tiene que ser sí o sí a múltiples. ¿Y tormenta? 666. Bueno, pues ya sabes lo que le hace a Pupita. Pero Pupita, ¿eh? Por lo otro. La primera vez ya podía haber hecho eso, tío. Bueno, solamente ha tardado una. Lo malo es que no sé cómo voy a darle cuando... Vale, el perro está... Algo así. Y ya está, revivido al 100%. Es que está genial la galleta, tío. Hostia, mira, no de revivir al 100%. Le revive casi. Le da 100. Pero bueno, le da mucho más que cualquier otra cosa. Y aparte está súper barato. De hecho, debería de darte contra de acá. Pero es que no sé cómo mierda... Le voy a dar si no es con magia. No, múltiples, no. No, múltiples, no. 12. 24. Ha matado unos cuantos. Eh... Me queda nada. El perro no sabe muy bien cómo darle. El perro no sabe muy bien cómo darle. Siete nada más, a ver. Siete nada más. No, vea, tío. Eh... Parece que sea un golpe bueno. Un golpe que no falla. No pierde el porcentaje. Ahora. Mira, voy a intentarlo. Pero... Nada. Nada, rontería. No, no, me queda más rápido, nada más. Te acabo de... Cuando yo... Cuando tú vas, eches los fuegos fatuos, se va. Es decir, que si él quiere que se quede, tiene que ser con fuego fatuos. Oye, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Puedes intentar otra vez llamar a ojos de fuego? Es que no quiero gastarlo, tío. Pues te quede un par más. ¿Cuánto te queda de ojos de fuego? Cuatro. Pero nada más. Esta es la última. no veía y el primero lo fuera hecho así en lugar de es que por eso el perro está completamente perdido no sé cómo hacerle nada yo tampoco en verdad si no es con magia no sé cómo hacerle algo porque justamente pega es que no sé qué a cómo matarlo pega pero no sé cómo devolverle el ataque y Eh, por cierto, ¿la alquimia cómo anda? Es ancho, mira la alquimia. 55, cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más. ¿Cómo que cada vez cuesta más? Que cuesta más subirlo. Al principio te daba 10 en 10, ahora te dan de 5 en 5. Supongo que subirlo al nivel 1 es que le quito una mierda, tío. De verdad que no sé cómo va a vencer a este monstruo, eh. No lo veo siquiera. No, no lo veo, no, tiene este bloqueado. 5. Es que la mierda que le quito, vaya. Y los objetos, es que no sé si los fofatuos hacen algo o... Toma ya, le he pegado. ¿Dónde está? Vamos tarde. Se muerto el perro. Joder, y yo. Toma. Es que es difícil, eh. Hola, Mique. Es que no puedo darle, tío. Es que no puedo. No puedo. Te lo rogues. Ya. ¿Lo le he pegado? No puedo. No puedo. No puedo. Vamos tarde. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Toma ya, poco a poco consigo pegarle, pero ya ves tú, súper lento, vaya, ¿dónde está? Era el perro que ataca a los Fouffautos, y que no se... No puedo decirle que ataca a los Fouffautos. ¿Cómo que no sabe? Dale al menú del perro. Mira. Menú del perro. Y ahora, la diana del perro. Y le dice el problema de los Fouffautos. Y se dedica a buscarle. He pegado, no sé cómo. ¡Joder! ¿Por qué todos los putos bosses me dejan hecho un mixto? Y aparte, ¿por qué hay tantos bosses unos detrás de otros? Me mata. Está todo este. Aparte, que ya le hemos quitado 8.000. Es un rayo que solamente echa un Fouffautos. No sé si te has dado cuenta. No, si mata uno... Toma ya. Buah. Le consigo dar y le quito uno. Me cago en la puta. Cuidado eso en el perro. Este, ya vemos si te va a morir. Que se muera. Este me ha dado un bocado. Ve. Este me parece que va más rápido. Bien. Cuesta un poco, ¿eh? Cuando hay mucho Fouffautos no hace el fuego. Directamente hace un bocado. Estoy esperando que ataque. Tienes que matar a un Fouffautos, ¿quero? No. Hijo de puta, tío. Te lo he dicho. Que no. ¡Aj! ¡Joder! Es que como mata a todos los Fouffautos, se va. Toma ya. ¡Joder! El perro dormí. Cuando le doy, le quito cero. No. ¿Qué hago? Recarga. Sé que has cargado sin nada. ¿Al más gastado una alquimia? Da igual. Te quito una mierda. No está mal. Siempre va a haber tres Fouffautos, siempre. Siempre. ¡Ah! ¡He metido el chavo! Nada mal. Te quitaran. Si atacan con el perro. ¡Oh, en serio, tío! Me han buscado de esa manera. No. 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 ahora va a venir un rayo. ¿Dónde está la esquina? Sí, va a ser un rayo. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿En serio? Este tío es infinito, tío. Tiene una vida infinita. Ya. Es que es súper... No más ojos de fuego. Que no. ¿Y cuándo llega el gol final, qué? Pues tendrás más perlas. Sí, tendré más perlas. ¿Tú crees que esta isla inmensa? Que no, niña. Que esto ya mismo seguramente me acabó la isla. Me cago. Se buquea, tío. Lo odio. Es que me estoy quedando sin nada, tío. Y lo peor es que no tengo dinero. No. Oof. No, no tengo dinero. Vale. Vale, poco a poco. ¡Me cago en la puta madre que parió el demonio, tío! No te voy a decir cuántas vidas tienes. Este es uno de los bots que tiene más vida. ¡Pero no! Pues, lo veo un poco injusto, pero bueno. Para el nivel que tiene, es muy injusto. Es el segundo bots. Es una mierda esto, tío. Es una puta mierda. Constantemente tres putos fofatos de mierda. A tope de full de vida y aún así, tío. ¿Te digo cuántas vidas tienes? ¡No! Joder, tío. Le quito uno encima. Me cago. Y el perro matando putos fofatos. ¡Que no quiero que los mate, gilipollas! Ponlo en modo no agresivo. ¿Cómo voy a ponerlo en modo no agresivo para que no ataque al bots? Podría atacar eso, ¿no? Es que tampoco puedo ignorar a los putos fofatos, ¡joder! No quiero detener... ¿Dónde tienes? ¡No, no! ¡Dónde tienes! ¡Dónde tienes que andar! ¡Nada! ¡Esto es que está en elército! ¡Esto es que no lo es! ¡Y si! ¡Esto es que está laентito! ¡No lo es que está que se está prohibido! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Es que está en el mundo. ¡Y si! ¡No lo es que se estáis. A la mente! ¡No lo es que se está haciendo! ¡No lo es que está bien! miren... No te da, porque en verdad no te da. Y encima te da. Puta mierda. Mierda, es la esquina, la peor. En serio? Una puta coraza y dos putos rayos encima, tío. Ya, 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 ya no me queda ni vida, tío. Es que algunas veces le puedo dar, otras veces no me cago. Ya, 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 ya. Que no, coño, que no me da la gana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Perfecto, ¿cuál es el que da tu lanza para ir a nivel 2? ¿A nivel 2 ya está? Pues dice que con nivel 2 estaría más que suficiente. Pues no puedo lanzarla. Se supone que puede lanzarla a nivel 2, pero no puedo. A lo mejor por eso le das de vez en cuando. No, exactamente. Una animación que se carga y todo Y se lanza Esa es la lanza del cuerno, ¿no? Si Yo sé que hay mucha gente que está con la lanza Pero no funciona A mi que difícil, no, dificilísimo Tío, es una puta mierda Es que no es difícil, es que es injusto Es que el juego no es difícil El juego es injusto Es una puta mierda, tío Una puta mierda Es que usted está cabreado, tío Porque es que es una mierda Te va, tío, es que ya paso Si me muerde, cargo Es que ya paso Puta mierda, qué asco, tío Creando constantemente los putos fogos fatuo No puedes pegarle, tío Solamente te puedes pegarle cuando él te ataca Encima, tío, es que es una puta mierda Encima los putos fogos Es que me cago en la mierda, tío Y no puede estar atacando todo el rato Porque es que entonces te... Me supone que Aniberdod lanza la... 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 Me supone que Aniberdod lanza la... 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 Pero no, no a lanzas. No, 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 no. No, 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 no. Y no tengo curaciones. Es la última. Y a la mierda. Y abandono. Es que tengo cuatro puntos de vida. Pues su dificultad me lo paso yo por los forros de los cojones, Miguel. Ya está, ya puedo lanzar la lanza. Ya he ganado. Es con el B pulsado. Pero, tío, estas cosas, ¿por qué no te las explica el puto juego, tío? Estas cosas, ¿por qué no te las explica? La gente experimentaba mucho con los botones aquí, ¿eh? Experimentaba mucho con los botones. Pero yo qué demonio sé. ¿Qué puedo lanzar una lanza cargada? Y el puto fuego sauto, niño perro. Y encima... Yo no me meto ahí, con los fogos fáuticos, con la poca vida que tengo. Yo no me meto ahí, con los fogos fáuticos, con la poca vida que tengo. Lo que pasa es que tarda muchísimo, tío. Es decir, le quito una pechada. Pero, tío, que dar solo, dar solo es puta mierda lo de esto. Dar solo es puta... Es que esto, es que, tío, de verdad, este dar solo al menos es justo. Dar solo al menos es justo. Pero es que esto es injusto. Es que llega un punto que tú dices, no, esto no puede. Es que esto... Los juegos de la época eran así, ¿eh? No ve la puta vida que tiene, tío. Le estoy quitando 70, 70, 70. He gastado 4. ¿Quieres saber la vida cuánto tiene? No me interesa, tía. ¿Para qué quiero saber la vida que tengo? No, para hacerte una idea. No, para cabrearme, no. Es que ya te he dicho antes que no. Ah. A ver, es que llevo ya, voy a tener que irme ya mismo y voy a tener que dejarme contra el puto boss. Es que es una puta mierda, tío. Es que esto es súper injusto. Es que con 1500, 600 mil millones de vida al principio del juego. Es que, tío, encima falla, a ver. Y por qué tú tengo la lanza ya a nivel 2. Es que yo no tengo ya a tener la lanza a nivel 2. Es que no me imagino siquiera, vaya. Es infinito. ¿Qué, qué? ¿Me has dicho? Que no llegas a tener la lanza a nivel 2 de bosses infinito. Ah, vale. Yo estaba diciendo que es infinito, yo sí. Pues me lo creo. ¡Me cago en la puta! No, 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 no. Echa para allá, afuera. Si pudiera tener, digamos, la... Geki, pudiera controlar, digamos, el Fogos Auto en unas puta esquinas. Mientras que yo me encargo del boss. Quita lo más grande, tío. Es que le quita lo puto más grande. No me da. No me da. Poder, tío. No vea, tío Y el perro le vivió ya 80 veces, tío Es que le quito 80, ¿eh? Que no es que le esté quitando dos, ni... Bueno, gracias a los fuegos faltos le quitas poco el perro No le quitas nada Nada, es que no puedo ni esquivarlos, tío No puedo ni esquivarlos Desde aquí no llego ¡Chapa ya! También que no tardó nada en recargar esta mierda ¡Dios mío de mi vida! ¡El enemigo más fuerte que me ha enfrentado a un puto videojuego! Me ha gastado todas las curaciones Me ha gastado toda la puta alquimia ¿Qué me ha dado? Nada, ¿no? ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Ese bicharon más asqueroso que la babosa de Ciudad de los Monstruos Gelatinosos Pero en serio ¡Puta mierda, eh! ¡Joder! ¡Qué alivio! Ese bicho estaba a punto de tragarse mi cabaña Contigo, mierda No he dicho contigo estaría a salvo Algo seguramente ha dicho Perdón, pero le he dado sin querer Ese Zatí se ha hundido en la ciénaga De nada, hombre Llévame fétido Vivo aquí, en la ciénaga Y cultivo algas fétidas Ah, por eso huele tan mal Ah, no lo había notado Pasa, pasa, chaval Te enseñaré mi casa Tu puta madre Va a pasar ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Suscríbete al canal!